Buenas chicos y chicas de YouTube, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez jugando a Forz, es un juego ya me parece que es conocido, vamos a jugar a la campaña, si la verdad es que yo iba jugando a la campaña, pueden ver aquí lo que llevo, pero, si, quiero perder mi progreso, si, vamos a empezar una nueva campaña, a ver, veamos en lo serio, para la cadena de referencia presentamos noticias verdaderas con Saul Banks, escuchemos o sea, no durante otro año, no una década, nada más adios cabello quiero decir que este juego ya lo había jugado un poquito, pero, no llega a terminarlo, entonces el final nos va a sorprender si es más o menos como era la campaña, me quedé en cierto punto, pero bueno las cuerdas pueden sujetarse a terreno no construirle para estabilizar o suspender un fuerte a esto si lo vi, o sea, miren, es que no aparece en mouse, pero, ven donde está agarrada la cuerda y ven que eso es pasto al lado donde están las cajas es como un terreno plano, por decirlo así, en eso solo se puede construir, en el pasto no ¿por qué? no lo sé, deberían dejarte construir en todo, ¿verdad? un poco no ay, haciendo tiempo mientras cargas ya me aburrí ahora este es tu primer fuerte recluta como instructora voy a darte unas cuantas lecciones sobre cómo dirigir un fuerte lo primero es lo primero, la navegación aquí nos dice que el botón izquierdo o el botón central del ratón para arrastrar y desplegar la vista ahí no, ese no ahí está ¿lo ves? la rueda, sí, para acercar o para alejar ah, el espacio para una vista general amplía un fuerte sujetando un punto, ah, sí pues no yo quiero hacerlo más grande como a mí, vean hay que hacerlo bonito bonito, como debería ser yo oh yeah así se construye, al conectar con este fuerte ahora tenemos tenemos el control total sobre él, bien hecho mira, mira, aquí es lo que le hacía de las cuerdas eh la cámara, eso a una ametralladora a, aquí perfecto haz clic en el botón izquierdo de la ametralladora para seleccionarla ah, sí, que te piden que dispares a eso eh, oh, oh, oh y cuando, oh, no, es fuerte eh, sargento mi recluta está usando eso de práctica de la puntería vayas, sargento dejando cosas por ahí donde las pueden destruir para variar ah, no importa ahora tenemos un blanco de verdad recluta acaba con ellos no, 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 no ah, murió ah, la puerta, es verdad es verdad y cuando tenemos este aquí y le damos a armas y agarramos una ametralladora eh, ahora sí a la ñanga oh, sí esto, esto es muy bueno es algo simple ya sabía cómo se utilizaba esto de hecho también con WASD podemos mover las cosas sinceramente el mundo es un lugar mejor sin esfuerzo es como si lo hubieran creado para que lo destruyesen eso ha sido muy cruel esto no acaba shogging out creo que sí se pronuncia así somos América a ver, recursos y reparación atención recluta esta misión de entrenamiento cubre las nociones básicas sobre la recolección y almacenamiento de recursos defensa, área y ataque con morteros destruye el fuerte enemigo construye una turbia 100% eficaz y defiéndete contra el ataque del mortero la mejor forma para defenderse de los ataques del mortero es poniendo un ametralladoras porque eso es no tienen tan buena puntería pero lo pueden llegar a destruir para la turbina 100% eficaz se necesita poner unas construcciones un tanto altas ay, me hace la pantalla de carga voy a intentar editar esto para acortar las pantillas de carga voy a intentar no estoy en el próximo video a lo mejor este es el reactor recluta estos aparatos proporcionan energía eléctrica al fuerte y suministran recursos végicos debes protegerlo a toda costa ah, sí una vez dañada no puede ponerse metal y energía que se usan para construir fuerte y hacerlo a las minas es verdad a ver si me dejan aquí dispositivos a ver, aguanta aguanta que yo quiero hacerme mi exacto ay, 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 que tembla mucho ay, ay, que tembla mucho ay, 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 ay ay, ay, ay aquí 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 y acá acá y acá y acá y ahora este lo vamos haciendo más hacia arriba para que se sujete de todo es una buena forma de tener un buen fuerte y ya que estamos ah, no, todavía no tengo las armas esperamos a las y recursos ahí 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 y el ataque de los mordero no 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 lo veo dejenme ver mi recluto tiene disma- ay no me dejaron ver Toma Toma Ay no sé ya no lo detuve A ver Ay no 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 Ese no me da Pero este si Ay eso Toma el último Toma Toma Ay mi turbina Así como cuando eres Noob y te tienen que poner Un angulito Para Lo hice cacahuate Ahí eso es Se le cae a la turbina Pum Uy mi ratón Vamos a destruirle todo Eso A pesar de que el video Quedó un poco largo Me gustaría subirlo así Sería una buena serie Para Empezar videos larguitos Acabar mi bebe Si le das a la E Dispara al mismo sitio Uy se supone Ay Dispara al mismo sitio No voy al mismo sitio Si No Eso si Eso si Eso si Si Toma Uy Ay Perfecto Maldita sea Esto solo acaba de empezar No tenías que reducir Mis fuertes escombros Que pena Scary Shrug Debes haber pensado Antes de disparar Estos morteros Dejadlo ya Nos informan que hay ricos Depósitos de petróleo En África Vamos a enviar a tus reclutas Y así es como Nos movemos a África Ay la medallita Desbloqueado África Somos un nivel de aquí Y yo creo que lo dejamos por ahí O terminamos África No se de todos modos Este Voy a Subir Antes de este Voy a entender Voy a Si es que recuerdo Subir un video De Super Smash Bros Un Super Smash Bros Los van a tener también En la descripción De este video Si quieren descargarlo Su juego Buenísimo La verdad es que lo recomiendo Obviamente Todo el derecho Para el autor Aunque No se note Pero Pues si También Más Gangbeast Voy a intentar Ok Empezamos Reclamo este depósito En nombre del Ejército Dragón Estás manchando tu honor Con esta agresión Relájate colega Solo vamos a construir Un fuerte aquí Y tú vas a pagar por él Ah es verdad Ok Así el francotirador Qué pena Qué pena Que vayas a morir Te voy a eso Espero Ah que tengo que Tira Ah Si No Uy Ah su verdad Se quema Oh perfecto Y ahora Ahí abajito Ay no No Toma Creo que fue demasiado Rápido Venga va otro mapa O terminamos A primera Mejor Ahí ya no leí Lo que decía Uff 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 Ah Conserva Ah si Destruir O sea Los dos primeros Disparos Son precisos Uff 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 Evita que se reconstruya La ametralladora Eso va a estar difícil Ah no Pero ya sé Cómo hacerle O sea Los dos disparos Precisos Tiene que ser De que O sea Nomás de una vez Y ya Que se Mate la ametralladora Como decía Voy a subir Left 4 Dead Si me parece Que después de este Voy a Subir Left 4 Dead Yo creo que el capítulo 2 Del hotel Voy a Después subir Scrap Mechanic Y otros juegos Tu persistencia Es incompatible Pero A la postre A la postre Inútil Mis ametralladoras Son como palillos Cazando moscas En el aire Nada como Nada que un francotirador Águila No pueda solucionar Hay que darle A esas ametralladoras Ah ya no Lo que me dijo Hemos Ok Ok Que si Puedo omitir Si es que Esto ya me lo sé Porque ya lo jugué No 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 Ya la construí Mal No Ay 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 Que se me cae No Uff Yo no voy a caer Los dos primeros Ah sí Ese sí No No ¿Por qué no lo das? Toma Toma Dispara, eso es Disparen Oh, que buena Un poquito más arriba Ahí está bien, toma Oh, sí Oh, sí Uff 16 minutitos no va mal Ah, este, pienso grabar también un video Del Ravenfield Tratando de conseguir todas las armas Las legendarias por lo menos Y una partidita con ellas También Disparan Estamos morteros Ahorita que se destruye Ah, ya sé que puente Sí, sí, sí No hay problema There is no problem Ah, me aburrón Ah Human Fall Flat Es un juego muy antiguo Para mi gusto O para lo que yo conozco Pero Voy en juego Voy a traer al canal Ah, Final Nights La noche 3 Que he estado un día jugando Por jugar Para practicar la noche Y se me olvidó Y me lo pasé No me intereses tu plástico No, 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 no ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, sí, mira! Lo puedo hacer de metal. Las ametralladoras se revientan a plomo. A ver, construyete, ok. Vamos a poner más ametralladoras. ¡Uf! Ok. Mira, ni el velocista del mar. ¿Qué quieres? Ven a ver el velocista del mar. ¡Ahorita! Y tiene el color azul del agua. Y te hablan. No me interesa. Y dormidito. ¡Toma! ¿Qué quieres? ¡Forteja! Me mataste para quedar porque me estaba chupando la vida. Ah, mira tú. Ah, mira tú. Mira, mira. Ahorita, ahorita voy. Es que tengo flashes ya bien. Déjame, termino de grabar. ¿Está grabando? Sí. ¿Con sonido o sin sonido? Con sonido, ¿tú qué crees? Así que... Es mi hermano. No, 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 cállese, no. No quiero escucharte. Sabes que lo puedes editar, ¿no? No, todavía no. ¿Tú también lo sabes? No. Eres un asco. Me sorprende que tengas tres suscriptores. ¿Con cuántos tienes? Más de tres. ¿Cuántos? Como cinco. Voy a darte papás. Deja a mis papás. Bueno. Este es mi video de hoy. Yo no sé calor porque estoy aquí. No, y aparte ya llevo 20 minutos. ¿Y? Despídete. ¿Cómo? Despídete, animal. No tengo novia. No tengo novia. Eso estuvo bueno. Bueno. En el próximo video conseguiré con esto. A lo mejor traigo a mi hermano que me ayude. Que eres como un imbécil. Espero que les haya gustado. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Adiós.